El Aeropuerto de Kuala Lumpur Esta es la recepción, ahí se registra uno, y después tenemos esta parte de aquí, un poco de fruta, un área con buffet, para comer un poco, ahí está un área Este es un área de descanso Aquí está haciendo un spa Estas son áreas para descansar, para hacer un spa Y estas manzalas Para estar viendo los aviones Aquí están los famosos Air Asia Ya va llegando un marfondo Ahí está la mazalas Con su Tiger Tiger, tailandesa Una cerveza tailandesa Con internet Internet y toda la cosa Esperando que den las 2 de la tarde para nuestro vuelo Desde Kuala Lumpur Saludos Nuestra parte favorita Es esta de aquí Sigue los dignos gancitos Y esta es la parte favorita de Maris Aquí tiene Maris Para desnudar Patrullas Y miren nada más Un spa De pescados Un poquito Gracias.